El concierto del CSK fue algo histórico, fue como un show donde entregamos todo. Entonces se sintió esa vibración, esa energía tan fuerte en el público, en todo sentido. La acústica acá en este lugar es algo impresionante, es algo donde los conciertos parecen cortos porque uno quiere seguir tocando y eso es lo más lindo que puede pasar. La verdad que la experiencia con los chicos de la Camerata fue hermosa porque nos encontramos primero en un evento en el Teatro Ópera, hace como un año que ellos fueron a acompañarme. Y de ahí tuvimos una muy buena onda con todos, se dieron estos conciertos, este último principalmente fue algo maravilloso. Y lo que me genera tocar con la Camerata es mucha emoción porque siempre digo que cuando uno toca con instrumentos de cuerdas, la música se puede representar muchísimo desde los matices. Entonces uno puede interactuar más con los mismos músicos, la gente también se puede compenetrar más con las emociones. Porque bueno, lo que es tocar con una orquesta en vivo, toda la energía que tiene y todo lo que significa es tremendo. Entonces bueno, nos ayuda mucho para vivir más la música profundamente y eso fue divino. ¡Gracias! ¡Gracias! Si lo verde supiera tu nombre, debería llamarse Rocío. ¡Gracias! Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor. ¡Gracias! 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 Para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además En sus dedos que se vuelven par Barcos de papel sin alta mar Y ya plegaría Para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿Adónde va? Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta agurrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar Que jamás despierto encontrará Que nadie Nadie despierta al niño Déjenlo Que siga soñando Felicidad Destruyendo trapos de lustrar Alejándose de todo el mal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta agurrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar Que jamás despierto encontrará Que jamás despierto encontrará Plegaría para un niño dormido Para un niño dormido Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre pronto Una luz cegadora Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tacto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos Que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz Y ojalá las paredes No retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo Se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno De difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Muchas gracias, gracias de verdad La verdad que la emoción en la música es algo que justamente para mí es de las cosas más importantes Yo puedo escuchar un montón de músicos, me pueden encantar Puedo disfrutar la música, puedo sacar acordes porque me gusta mucho también la musicalidad Pero cuando aparece la emoción creo que uno se transporta a otro lugar Y Camadrón de la Isla es una cosa que no se puede explicar Es un tipo que a mí me enseñó a entregar todo en la voz A entregar el alma Es como si tu voz se desgarrara Pero si el alma se mantiene viva Es suficiente Y yo creo que es un concepto muy profundo en la música para poder llevarlo adelante Pero también siento que una vez que uno se compenetra con ese sentimiento Las cosas se dan solas Pero bueno, hay que entregar todo en la voz Y bueno, Camadrón fue mi inspiración Este concierto especialmente está dedicado a ustedes por haberse acercado Sé que llovió mucho, que estuvo difícil venir para acá Pero están acá presentes Les quiero agradecer a cada uno Que tuvo ganas de venir Que tenía expectativas por este concierto Ojalá la hayan pasado bien Y gracias de verdad Por acompañarme cada día El camino de la música Sin ustedes es imposible Así que gracias de corazón a cada uno Gracias Aplausos 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 De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado De la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Flor, flor obrera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en la mía la luna Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna Mi bofe se hinchó Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy, soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol Para curar las heridas Permíteme Una herida soy Buscando el salario Maestros de pie Cuidando pichones blancos Que madurarán Iluminando este pago Todos los maestros Los obreros Soy, soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho del Piau Amate y guiso inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo en mis manos No, no quiero de más Quiero lo que es mío Al paso trampiao Quiero torcerle el destino Levántate cago Que aquí canta un argentino Soy, soy el olvido El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol Para curar las heridas Vamos arriba el pueblo Vamos arriba Bueno, desde mi infancia Es que la música me acompaña Intensamente, ¿no? Y día a día Esa intensidad va creciendo Por lo que voy aprendiendo Por lo que me gusta descubrir Por lo que Por lo que también Soy de agradecer, ¿no? Por todas las cosas que me pasan La música estuvo conmigo siempre Mis primeros pasos Obviamente que Que está presente mi familia Son Son Te diría que imprescindibles para mí Porque bueno Ellos me estimularon mucho Mis viejos son músicos los dos Les gusta mucho el rock Entonces yo me crié Escuchando rock Cuando era chiquito Tenía un bajo Que Se lo pedía prestado Al bajista De la banda de mi viejo Entonces me lo ponían en una cama Para que no se me caiga Mis viejos me lo pusieron Para este lado Pero ellos no se dieron cuenta Digamos De que el bajo Estaba puesto al revés Ellos me dijeron Tomá Fíjate lo que es Y no pensaban Que le iba a sacar sonido Entonces Yo empecé a tocar así De esa manera Pensaba que se tocaba así Y entonces Después fue un proceso Muy largo De agarrar la guitarra Y empezar a escuchar Acordes De otros guitarristas Pero tratar de copiarlos A la inversa Porque De la técnica Que toco No había No tenía de quien aprender Y bueno Así que fue todo intuitivo Fue Un trabajo Muy 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 largo Que todavía Lo sigo haciendo Obviamente Que cada día Me voy encontrando Más en la técnica Pero es muy divertido Poder jugar Con Con la guitarra Este En inglés Play Es jugar Y es tocar Y yo siempre digo Que en la música Uno se divierte Uno juega Y cuando yo toco Y me emociono A veces Estoy como si fuera un niño Como si fuera un nene Tan entusiasmado Tan emocionado Que Que no me importa nada Solo la música Que yo La música me da La posibilidad De ser honesto Entonces Me hace recordar mucho Cuando aprendía de niño De mi familia Y cuando descubría la música En ese tiempo El cielo La tierra Son dos Y uno El mundo Tu paso Mi paso Dos Y un camino El mismo Doble dirección Pero solo Rumbó a elegir Qué disparate Hermoso Tu boca Mi boca Son dos Y un misterio Tu miedo Mi miedo Dos Un silencio Ahora Pregunto Al pasar Porque todo Lo que es Dos Contigo Es un honor Un tibio Remanso De abril Un sueño Una casa Un jardín Un beso A orillas Del mar Porque aunque seamos Dos Nuestro amor Será Uno Tu fuego Mi fuego Son dos Un gran fuego Tus alas nuevas Mi fe Un gran vuelo El mismo Doble dirección Pero solo Rumbó a elegir Una aventura Un tibio Remanso De abril Un sueño Una casa Un jardín Un beso A orillas Del mar Porque aunque seamos Dos Nuestro amor Será Uno Un beso A orillas Del mar Porque aunque seamos Dos Nuestro amor Será ¿Está Tra-la-la-la-la-la ¿Está ¡Gracias! 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 Perella La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Y sotiendo que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar, avanzar Y creer que a pesar de todo hay que avanzar Y creer que a pesar de todo hay que avanzar Hay que avanzar, avanzar Lo de tocar en la calle fue algo muy lindo Porque en realidad en ese momento Tocaba la guitarra en diferentes lugares Por ahí iba a cumpleaños Empezaba a tocar en Lagunas Peñas del barrio Pero sentía que quería tocar más Que no me alcanzaba Entonces me acuerdo que me juntaba con un amigo Que también tocaba en la calle Entonces un día él me invita a escucharlo cantar Entonces cuando fui a escucharlo fue algo muy fuerte Porque me encontré con un montón de sensaciones Ver a la gente disfrutar la música El contacto directo con el artista O del artista con la gente Fue algo que me marcó muchísimo Y siento que la calle es el termómetro de nuestra realidad Y es lo que más me debería enseñar Entonces sentía que era una posibilidad linda Para tocar y también para aprender Entonces fue eso lo que quise hacer Y bueno, la música siempre saca las cosas más lindas que tengo Y bueno, mi relación desde la calle a lo que es la actualidad Bueno, obviamente que hay muchos factores Yo creo que Teresa Parodi tuvo mucho que ver Fui a tocar a diferentes lugares Una vez la encontré a ella en Bariloche Y ahí bueno, escuchó mis canciones Y me tiró muy buena energía Me decía que siga para adelante Ella ha sido el nexo entre mi música y la compañía Y yo creo que Teresa es como mi madrina de la música I love you ¿Qué es lo que me hicieron? La, 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 la... Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Su boca que era mía Ya no me besa más Se apagaron los cercos de su rey sonoro Y es cruel este silencio Que me hace tanto mal Fue mía la piedosa Dulzura de sus manos Que dieron a mis penas Caricias de bondad Y ahora que la evocó Hundido en mi quebranto Tus lágrimas tranzadas Se niegan a brotar Y no tengo el consuelo De poder llorar Porque Susana es tan cruel Quemó la vida Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise tenerte Y más pudo la muerte Como me duele Y se ahonda mi herida Yo sé que ahora Vendrán caras extrañas Con su voz Nadie alineó a mi tormento Todo es mentira Mentira es el lamento Hoy está solo Mi corazón Como perros de presa Que dieron a mis penas Celando su cariño Galopaban detrás Y escondida en las aguas De su mirada buena La muerte agazapada Marcaba su compás El mamullo alentaba Febrero una esperanza Que la buena y carne viva Sus garras del dolor Y mientras en las calles El local galería El carnaval del mundo Cuando gozaba y se reía Burlándose el destino Me robó su amor Porque sus alas tan cruel Quemó la vida Porque esta mueca siniestra De la suerte Quise afligarla Y más pudo la muerte Como se ahonda Y me duele esa herida Yo sé que ahora Vendrán caras extrañas Consumos la deliria Mi tormento Todo es mentira Mentira es el lamento Hoy está solo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y me duele esa herida Lo siento ¡Gracias! Como encendida Te hallé bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor del champán lo carreías Por no llorar Pena me dio encontrarte pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos en un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía Hoy el alcohol nos ha embriagado ¿Qué me importa que se rían? Si hoy no llaman los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva al alma herida Amor, pesar, dolor Y hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy mi nueva cena tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Ay, mira lo que quedó La verdad es que en mi carrera me están tocando cosas muy fuertes y tuve la suerte de viajar y la verdad que conocer otras culturas, otros lugares es algo también inspirador. Entonces me gustaría seguir conociendo lugares, conocer músicos, pero bueno, para mí lo más importante es nunca alejarme de lo que es la música popular porque es lo que más me identifica, sí poder hacer lo que me gusta a través de otras músicas que escucho. Obviamente que yo sé que lo más difícil es hacer una carrera acá, en Argentina, porque ese dicho de nadie es profeta en su tierra puede ser cierto. Pero sobre todo más es difícil porque hay muchos artistas buenos y hay un público muy variado. Entonces poder encontrarse en lo que es acá es un desafío y bueno, y desde ahí poder contar quién es uno a través de la música en otros países también es hermoso. El tema de la exposición y el tema de lo extra musical es lo más difícil por ahí y sobre todo para mí que quizás yo no estoy pendiente de esas cosas, no estoy tan pendiente de la imagen, de lo que son las redes sociales, pero bueno, uno también aprende a convivir con lo que le toca en el momento. Son también herramientas para la música, para poder compartir tu propia música con la gente. Entonces uno se tiene que también hacer cargo y yo pienso que el verdadero trabajo es eso. Porque cuando a mí me toca cantar o componer o grabar o escuchar un disco, yo no lo veo como un trabajo porque es lo que amo y es lo que me gusta. Pero sí veo como un sacrificio fuerte el tema de acostumbrarme a este ritmo nuevo, pero bueno, sobre todo de mantener los pies en la tierra y cada vez que voy a ver a mi familia, cada vez que piso el barrio, todo lo que viví, todo lo que me emocioné, todo termina otra vez en lo mismo, en la familia, en el barrio y de ahí a tomar impulso y eso es lo más lindo de la música. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Y cuando en sillo mi caballo me largo por las arenas, Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas, caminé a la Santa Elena, el yuki rayo ocultado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Y en las sombras de una hostal, Se sentidó de un repente A una moza que decía Sosiegue que ahí viene gente Te voy a dar un remedio Que es muy bueno pa' la espera Grasito de iguana macho Mezclaito con hierbabuena Chacarera de las piedras Que hoy está como ninguna No te metas en las montes Y no ha salido la luna A mi nueva santa aleta En Chiquirra yo he cortado No hay pago como mi pago Fija el cerro colorado No hay pago como mi pago No hay pago como mi pago Gracias, buenas noches Aplausos 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 Aplausos